Saló para mi enamorada que se va a Ecuador Se va a Ecuador mi enamorada Que te vaya bien Que te vaya super bien Ahora si Gozalazalo Saló para mi gente de Páclas Camilo Vargas Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo olvidar Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo olvidar Darío y su corpión Por todo el Perú La recuerdo hoy La recuerdo hoy Y en mi pecho no supo olvidar Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo olvidar Llorando estarás Recordando el amor Que un día no supo olvidar Saludos a la Raya Selva Saludos a la Raya Selva La gente de Llorando Club Lundberg y que marca lo máximo En el escenario Darío Seaconeva Paso Lince que chévere En la escondionista Está de moda señores Para todo lo que tenemos A tres señales con once Que disfruta de todas las canciones Así ya se acabó